Un sábado noche de copas Yo sé que son horas de madrugada Ya van más de los tequilas que llevo por olvidarte Y aún veo tu mirada Solo llamaba para decirte que te extraño De la manera más sencilla que puede existir Claro que extraño los besos Los que tú me dices a mí Fue tu decisión marcharte Y tengo que respetarte Ojalá y no quieras ya volver Porque será ya muy tarde Te dejo porque hay alguien que Quiere reemplazarte Y si es que quieres volver Ya no se va a poder Hermosa Y aquí somos Tepe Solo llamaba para decirte que te extraño De la manera más sencilla que puede existir Claro que extraño los besos Los que tú me dices a mí Fue tu decisión marcharte Y tengo que respetarte Ojalá y no quieras ya volver Ojalá y no quieras ya volver Porque será ya muy tarde Te dejo porque hay alguien que Quiere reemplazarte De la manera más sencilla que puede existir Gracias por ver el video Gracias por ver el video